Siempre soñamos poder gobernar con respaldo del gobierno nacional. Los otros dos gobiernos no eran nuestro partido el que estaba para acompañar. Y hoy la presencia de la señora vicepresidente, ministros y dirigentes nacionales son muestra de ello. Apoyando al gobierno departamental de Maldonado, yo, ustedes saben, tengo un especial cariño por este departamento y además hace muchos años que conocemos al intendente Antía y nos parece que de alguna forma en esto de poder acompañar distintos intendentes de alguna manera también se muestra la importancia que el gobierno le da a la descentralización en las políticas públicas. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.